Una familia presentó una denuncia ante la superintendencia de educación por la amputación de un dedo a un menor de 5 años al interior de la escuela Alemania en Puerto Monat. Eduardo Navarrete, padre del menor declaró que se enteró en el hospital al momento de realizar las curaciones pertinentes a la herida y que desde el colegio nunca le informaron cuáles fueron las circunstancias de la lesión. Todo comenzó luego que una profesora le pidiera al niño que fuera a ver si el patio se encontraba desocupado y al volver la puerta se cerró quedando su mano atrapada, resultando la amputación. El accidente terminó con la amputación del dedo índice de la mano izquierda. Por otro lado, el director subrogante de la superintendencia de educación en Puerto Monat, José Rogel, confirmó la recepción de la denuncia y precisó que se iniciará la investigación del caso y que ni directivos, ni profesores serán sancionados ya que la responsabilidad recae en el sostenedor del colegio, es decir, la municipalidad. htps2.media.biobiochile.cl.umvp-content.aploads.2018.07.yamarkesmiodedo2.mp3.alvan Mancilla, director de educación de la municipalidad de Puerto Monat, dijo que pedirán los antecedentes del caso al establecimiento ya que hay procedimientos que los establecimientos deben realizar en este tipo de situaciones. htps2.media.biobiochile.cl.umvp-content.aploads.2018.07.yamarkesmiodedo3.mp3. Finalmente, el detalle de lo que diga el colegio será clave para determinar responsabilidades en este caso, mientras el niño de 5 años se recupere en su hogar. url corta, http2.rbb.cl.krds.